La semana pasada se dio a conocer cuál fue la increíble reacción de Lucero al escuchar a su hija cantando a dueto con su padre Manuel Mijares. Sin embargo, hubo un detalle que opacó la sorpresa, los comentarios de haters no se hicieron esperar y tacharon de fe a Lucerito de tan solo 13 años, lo que pocos imaginaron es que su madre saldría en su defensa con uñas y dientes callando a todos los que la criticaron. «Hoy por hoy es claro que siempre la voy a defender, tanto a ella como a mi hijo, son mi máximo tesoro y yo creo que a ningún papá del mundo, estoy segura de ello, le gustaría que su hijo fuera ofendido, agredido, herido o criticado en ningún aspecto», expresó. La cantante de 49 años en declaraciones para el programa de televisión «Sale el sol», Lucero recalcó que su hija no es una figura pública ya que no se está lanzando como cantante y dejó claro que ella jamás se atrevería a ofender a nadie, menos a un adolescente. Lucero también habló de lo fácil que ha sido hasta ahora la tarea de educar a sus hijos a pesar de estar separada de Mijares ya que entre ambos existe «muy buena relación», no me las he visto complicadas hasta el día de hoy. «Tenemos una muy buena relación, una muy buena amistad Manuel y yo, por lo tanto no hay discrepancias en la educación de los chavos de yo si te dejo, él no te deja que eso puede ser un poco confuso, así que bueno hay también en ellos una estabilidad y una tranquilidad de hogar», afirmó laestrellamexicana.nl. ¡Suscríbete al canal!